por preocuparse por mí, nadie se había preocupado por mí tanto como ustedes, ni siquiera alguien de mi pasado. El día de hoy ya no tenemos que hablar de esos temas, porque la última clase que hicimos creo que se pusieron sus audífonos y pusieron ritmo romántica creo y no pudieron dormir toda la noche, así que ya esos temas no vamos a tocar el día de hoy. Ya me han dicho que no han podido dormir. Muy bien, vamos entonces a ver el día de hoy tenemos pues un pdf que muy amablemente la señorita coordinadora nos ha proporcionado, vamos a ir abriendo ese pdf y voy compartiendo mi pantalla, vamos a compartir por aquí mi pantallita, vamos abriendo el pdf para desarrollar el tema del día de hoy, ¿bien? Gracias, gracias a todos por preocuparse por mí, gracias por estar conectados a los que esta es su primera clase pues le damos la bienvenida al curso de gestión de almacenes, ya, gestión de almacenes e inventario, ese es el nombre completo del curso, así que atentos para la clase número 2, si por ahí te perdiste alguna clasecita el instituto siempre te proporciona el link del vídeo de la clase grabada y por ahí puedes colocarte, puedes ponerte al día, ¿no? En lo que te hayas atrasado, por ahí en algún tema, alguna semana, solo solicita el link del vídeo. Muy bien, entonces, 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 el día de hoy vamos a ver acerca pues de el sistema de codificación y clasificación de materiales, efectivamente pues cuando nosotros almacenamos la mercadería o la mercancía, ya habíamos hecho las diferencias también, ¿no? Entre mercadería y mercancía, cada uno de esos productos va pues con una determinada codificación, ya sea tanto la codificación de los almacenes que sirve a ti para identificar el tipo de producto o para poder saber sobre su manipuleo, acuérdense que no todos los productos lo manipulamos de la misma forma. Esto debido pues a que el producto tiene diferentes características, diferentes materiales que son, que pueden ser perjudiciales con su mal manejo, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar sobre también los símbolos pictóricos ISO, que son los símbolos pictóricos ISO, fueron desarrollados por las ISO 780 como un conjunto de símbolos usados convencionalmente para el mercado de carga a transportar. De esta manera, dice, se resuelven los problemas de diferencia de lenguas y analfabetismo de estribadores y consignatarios. Muy bien, dos cositas para empezar. ¿Qué cosa es la ISO? ¿Han escuchado ustedes acerca de la ISO? ¿Han oído hablar acerca de la ISO? Muy bien, así es. Recuerden, recuerden también, ¿verdad? A los que esta es su primera clase, recuerden que en el chat tenemos que participar así con preguntitas abiertas, con aportes por ahí, porque toda participación suma puntos para tu certificado. Muy bien. Muy bien, el señor Rudi nos dice que no conoce qué es la ISO. Muy bien, no hay ningún problema. Si no conoces, no hay ningún problema, mi estimado. ¿Ok? Acá, el que no conoce, no pasa absolutamente nada. Simplemente lo mandamos a otro curso. No, mentira. Muy bien, efectivamente, como dicen por ahí sus compañeros, pues, las normas, las ISO son normas, así es. ¿Qué clase de normas? Son normas que deben seguirse en determinada empresa, en determinado rubro, para lograr, pues, una calidad, ya sea en los procesos, ya sea en la atención, ya sea en la documentación, etcétera, etcétera. Entonces, existe una ISO, existe una ISO para cada tipo de proceso o para cada nivel de proceso en las empresas, ¿no? Por ejemplo, los almacenes tienen este tipo de ISO, por ejemplo, la ISO 9001 también, que te ayuda, ¿qué significa que una empresa, por ejemplo, qué significa que una empresa esté certificada con un sello ISO 9001? Por ejemplo, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la ISO 9001? ¿No? Grandes, algunas empresas, pues, lanzan sus productos y esos productos en su etiqueta o en su eslogan, en su marca, tiene ahí un sello que dice ISO 9001. Cuando una empresa es certificada con una ISO 9001, significa que esa empresa incurre o implementa procesos de calidad en todos sus ámbitos. Es decir, te está ofreciendo a ti como consumidor, te está ofreciendo un producto certificado de calidad, ¿ok? Eso es lo que... Entonces, toda empresa busca, pues, tener un ISO, ¿no? que lo... que lo mantenga. La ISO te da un estatus, te da un... una visión, te da una mejor posición entre las empresas. No es lo mismo comprarle a una empresa X que comprarle a otra empresa que tiene certificación ISO, ¿ok? De igual manera, no es lo mismo almacenar tus productos en un almacén X que almacenar tus productos en un almacén con certificaciones ISO, ¿ok? Y entonces, esa es la diferencia de lograr la certificación. Ahora, ¿cualquier empresa puede lograr la certificación? Efectivamente, cualquier empresa puede lograrlo. Simplemente tienes que adecuarte a las normas que estas exigen y luego de ello puedes solicitar las inspecciones y las configuraciones para dar fe de que se está cumpliendo con esas normas, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, se ha estandarizado, por ejemplo, esta es una caja que... las cajas que ustedes ven ahí... A ver, tenemos una pregunta, dice el señor Ricardo, ¿las normas ISO, certificación ISO, es solo en Perú o se llama igual en todos lados? Efectivamente, se llama igual en todos lados. En todos lados se llama las normas ISO, ¿ok? Al país que tú vayas, ahí puedes encontrar las normas ISO. Muy bien. Entonces, mira, esta caja que ustedes ven a continuación, ¿ok? Es una caja, pues, que está embalada y acondicionada, listo para su traslado al extranjero, ¿ok? Es una caja que está, pues, acondicionada para exportación. Y es una caja que habitualmente se ve, entonces, en un... ¿cómo se llama? En un almacén. Vamos a ver qué es lo que tiene, mira. Por un lado, por un lado, acá le vamos a agrandar un poquito, ahí está, por su lado lateral, tenemos, pues, acá alguna simbología, ¿no? Ven ahí una copa, ven un paraguas, ven dos flechitas apuntando hacia arriba. Eso se llama pictograma de manejo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te está indicando? Por ejemplo, esto, esto que está aquí, esa copita, ese paraguas y esas dos flechitas hacia arriba, te indican, te dan una indicación. Te dan una indicación. Te están indicando, pues, que esta caja debe de manipularse de cierto modo. Hay que tener cuidado también, pues, con la forma que tenemos que manipular esta caja porque nos está indicando que hay material frágil, ahí vemos una copa media rota, como la canción, ¿no? Como el bolero, ese bolero que cantas a las cuatro de la mañana con vaso en mano y recordando, ah, ya tú sabes quién, ese mismo bolero, ¿no? Que dice la copa rota, igualito, igualito, igualito. Entonces, esta caja, esta caja que nos envía nuestro amigo Iván Cruz, nos manda acá con una copa rota. Significa, pues, que el material que contiene adentro es un material de vidrio, es un material frágil, muy bien, que fácilmente puede romperse si tiene algún mal manejo, algún mal manipuleo. Y también nos indica ahí ese paraguas con esa lluvia que, pues, debe evitarse su humedad, ¿no? Y esas dos flechitas hacia arriba, ahora más adelante tenemos lo que significa una sola flechita o lo que significa dos flechitas hacia arriba, significa, pues, la forma cómo se debe levantar esta caja, ¿ok? La forma según si tiene una flechita hacia arriba o dos flechitas hacia arriba, que indica cómo es que se debe levantar la caja, ¿muy bien? Listo. Entonces, esos son pictogramas de manejo. Luego también tiene, ¿qué cosa? Tiene en la caja el destinatario, el destino o el número de orden. Ahí vemos también, pues, el puerto de entrada, el número de bultos y tamaño de la caja. Muy bien, acá dice, ¿no? Case número 1, un bulto y el tamaño de la caja. Dice 30 por 24 por 14. 30 por 24 por 14, ¿no? ¿Qué quiere decir 30 por 24 por 14? A ver, me ayudan. 30 por 24 por 14 dice que mide la caja. Esa dimensión de la caja es 30 por 24 por 14 ya, pero se está hablando, ¿qué cosa? Del largo, del ancho y del alto, ¿no? Largo, ancho y alto. Eso es muy bien, muy bien estimada. Así es. Largo, ancho y alto. Efectivamente. Entonces, en este caso, en este caso, pues, ¿cuál sería la altura? A ver, dice 30 por 24 por 14. ¿Cuál es el orden correcto? Largo, ancho, alto. Ancho, alto, largo. ¿Cuál sería el orden correcto? A ver, ahí nos dicen largo, ancho y alto. Nos dicen, muy bien. A ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Es altura, anchura y profundidad. Es lo que nos dicen. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, ahí está la gente, está comentando. Bien. Toda medición, toda medición, toda medición, toda medición de, eh, toda medición que tenga que ver con estos de largo, ancho y alto siempre comienza en ese modo. Siempre se lee con el largo, ancho y alto, ¿no? Largo, ancho y alto. Siempre se mide desde ese modo. Ya, pero, pero, acá viene, acá viene el pero. Acá vienen los famosos peros. Acá vienen los famosos peros. Ya. En una medición habitual de cualquier, este, de cualquier dimensión, nosotros estamos acostumbrados, inclusive desde el colegio nos decían, ¿no? Desde el colegio cuando nos, en física, en química, en química, no sé, este, siempre nos decían, este, cómo tenemos que medir una caja, cómo tenemos que medir, eh, un cubo, un rectángulo, un área, etcétera. Y nos decían, ¿no? Este, el largo, largo, ancho y alto, ¿no? Así es. Siempre, siempre nos decían, entonces nosotros estábamos acostumbrados, pues, a, eh, ya hemos crecido con eso. Entonces, siempre que, que nos, pues, nos decían, vamos a medir y todo lo demás y todo lo, lo que nosotros debemos, este, calcular con una winch a un centímetro, ya. Largo, ancho y alto, ya está. Entonces, en estos casos, en estos casos, ya, eh, debemos considerar que las cajas debemos medirlo, pues, igual, eh, por ese orden. Largo, ancho y alto. Es decir, si la caja, si la caja mide treinta por veinticuatro por catorce, ¿no? Entonces, es, pues, eh, treinta de largo, veinticuatro de ancho, catorce de alto, ¿no? Así es. Largo, ancho, alto. Siempre tenemos que medirlo bajo ese estilo. Muy bien. Por el, por el lado frontal, por el lado frontal, nosotros tenemos el nombre de la, a ver, acá nos dice también, vamos a disminuirla el azul. Ahí está. Tenemos la marca del despachador y el país de origen también de esa, de esa caja, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando se traslada, cuando se traslada mercancía peligrosa, ¿ok? Cuando se traslada mercancía peligrosa, debe ir indicado también los símbolos que son parte, pues, de esa notificación. Estos símbolos, sí, nosotros ya hemos podido visualizar. Entonces, tenemos, por ejemplo, mercancía peligrosa de clase uno. ¿Qué son? ¿Qué es la mercancía peligrosa de clase uno? Ahí tenemos, pues, a los explosivos, ¿no? Cuando se traslada pólvora negra, dinamita, municiones, juegos artificiales, tiene que ir indicado, pues, una etiqueta con uno de estos símbolos, ¿no? Ahí está, explosivos de divisiones de peligro uno. Ahí tenemos cada una de esas etiquetas. ¿En qué diferencia, pues? ¿En qué diferencia que diga 1.1, que diga 1.4, que diga 1.5, 1.6? En realidad, la diferencia está en la cantidad de pólvora o de munición que se está llevando. A mayor grado, a mayor medida, 1.6, 1.8, ¿no? Perdón, 1.5, 1.6, a mayor medida significa que es mayor la carga de explosiva que lleva, ¿no? Muy bien. No es lo mismo, por ejemplo, solamente transportar pólvora que transportar la dinamita como tal. Entonces, si tú transportas simplemente pólvora, el polvito ese, ¿no? El chiquito. Simplemente va con una etiqueta 1.1, ¿no? Pero si ya estás llevando, por ejemplo, la dinamita ya como tal fabricada, ahí le damos un grado mayor. Ahí le damos, pues, un 1.6, ¿no? Muy bien. A ver, nos dice por ahí, el manejo de productos químicos también necesita una certificación ISO también, efectivamente. Sin embargo, para el manejo de los productos químicos hay una certificación ISO especial que en estos momentos, te voy a ser sincero, no lo recuerdo cuál es, pero también hay una certificación ISO para el manejo de materiales peligrosos. No sé si por ahí, a ver, nos ayudan, nos ayudan con alguna googleada, certificaciones ISO para materiales peligrosos, manipulación de materiales peligrosos, me parece. Ok, muy bien. Entonces, si vamos a trasladar mercancía, tenemos este tipo de etiquetas. Luego tenemos las otras etiquetas que es para gases. Muy bien. A ver, ahí el señor Renson nos lanza una ISO, dice la ISO 45001. Muy bien. ¿De qué trata esa ISO 45001? ¿Es para el manejo de materiales peligrosos? ¿Sí? Nos confirman. A ver, por ahí alguien que haya googleado, nos haya ayudado. ¿Sí? Confirmado, entonces. Muy bien. Entonces, sí, yo también recuerdo que había una ISO para la manipulación de materiales peligrosos. El número es la ISO 45001. Ok, entonces ahí atendiendo, pues, a la pregunta del señor José Luis. Muy bien. Seguimos. Entonces, mira. Si vas a manipular, si se va a manipular explosivos, ya sabes, tenemos estas etiquetas de tipo 1.1 o del tipo 1. Luego, o de la clase 1. Si vamos a manipular gases, tenemos la de la clase número 2. Ok, la clase número 2. Bien. Entonces, acá también tenemos, acá se diferencia por gas inflamable. Gas inflamable. Entonces, ahí tenemos, pues, esta etiqueta roja y esta etiqueta amarilla. Luego tenemos gas no inflamable y no tóxico. Entonces, ahí tenemos esta etiqueta verde. Y tenemos el gas tóxico, ¿no? Entonces, a veces nosotros también, cuando vamos por alguna avenida, vamos por una avenida y pasa un camión que traslada gas, en los lados de ese camión, en los lados de ese camión, vemos estos tipos de etiquetas, ¿no? ¿Han visto este tipo de etiquetas a lo largo de, a lo largo de ese camión? A los costados de ese camión han logrado ver estas etiquetas, ¿verdad? Esos camiones que transportan gas, que transportan combustible, de repente, por ahí, ¿no? Ahí, a los costados, efectivamente, en los costados de su contenedor, ahí tiene pegado este tipo de etiqueta, ¿no? Entonces, por esa etiqueta, ahora, mira, ya lo puedes reconocer, tú te puedes dar cuenta si lo que está trasladando es un gas inflamable, es un gas tóxico o es un gas que no es tóxico. Entonces, ya, por ahí, ya te puedes ir familiarizando, mira, ya te puedes ir familiarizando. Muy bien, a ver, veo que hay un debate ahí en el chat. A ver, a ver, vamos a ver qué está sucediendo en el chat. Nos dice, por ahí nos mencionaron que la 45001 es la que certifica las ISO para materiales peligrosos. Pero por ahí nos están diciendo que es la 14001 también. Entonces, ¿qué sucede? A ver, nos dicen por acá, no es la 45001, tiene que ver con sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ajá, muy bien, entonces, vamos, entonces, a sacarnos la duda entre todos. Ok, vamos a googlear, vamos a googlear, vamos a buscar sistema ISO materiales peligrosos. A ver, vamos, a ver, vamos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Dice, nueva ISO, acá tenemos algo. Nueva ISO 45001, dice. Nueva ISO 45001. Materiales peligrosos, los materiales peligrosos son productos que pueden, entonces, ya desde arranque nomás ya, acá está. Ya está, para que nos saquemos el clavo todos. Cuando tienes una duda, hay que buscar, pues, la respuesta. Muy bien, entonces, a ver, va a tener peligrosos. Me parece que sí. La norma de mejora de seguridad de los trabajadores, ¿no? Ya está. Ya está. Me parece que sí es la 45001, ¿no? Ya está. Muy bien. A ver, ¿qué dice por acá? El control, supervisar, evaluación de riesgo, unas cortoconadas, sustancias de riesgo, unas cortoconadas, unas cortoconadas, unas cortoconadas, ya está. Bien. Ahí está. Listo. Clase dos, entonces, gases, clase uno, explosivos. Ya está, recuerden, ¿no? La siguiente. Clase tres, líquidos inflamables. Ahí está. Líquidos inflamables también, ¿no? Acá tenemos pues petróleos y sus derivados, dice petróleo y sus derivados, ahí está, petróleo y sus derivados. También nosotros hemos visto a lo largo pues de, a los costados de esos camiones que trasladan este tipo de productos, también hemos visto estas etiquetas, ¿no? También lo hemos visto ahí muy bien, líquidos inflamables, la clase 3. Entonces, luego tenemos la clase 4, sólidos inflamables. Mira, ahí tenemos pues harina de pescado, fósforo, algodón, sodio metálico. Ah, está, mira, te da inclusive pues algunos ejemplos de estos productos y qué etiqueta tiene que ir en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, este que tiene un colorido rojo y blanco es para los sólidos inflamables, autoreactivas y explosivos. Ahí está. Este que tiene dos colores, rojo y blanco, que parece pues un borrador nada más. Es inflamación espontánea, ¿no? Está, muy bien. Y luego estos de acá azul dice, con el agua desprende gas inflamable. Mira todo lo que estamos aprendiendo, ¿ah? Mira todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Muy bien, esa es la clase 4 de etiquetas o de anuncio muy bien. La clase 5, mira. Sustancias comburentes o peróxidos orgánicos. O sea, ahí está. Esto es más que nada pues lo que tenga que ver con ácidos, ¿no? Ácidos químicos. Ahí está. Y tenemos, mira, el ácido nítico, el peróxido, el ácido crómico. Ahí tenemos pues entonces los anuncios o las etiquetas para este tipo. Ahora, este tipo, estos tipos de productos, ya sea los inflamables, los explosivos o estos ácidos, estos tipos de productos, tienen que ir en un contenedor especial, ¿no? No van en cualquier tipo de contenedor. Estos tienen su contenedor especial para evitar pues cualquier tipo de catástrofe. Muy bien. Luego tenemos la clase 6, sustancias venenosas. Ahí está también. Cuando veamos pues este tipo de anuncios. Así como la clase de... Ustedes han visto la clase que hizo don Ramón en el Chavo del 8 cuando don Ramón se mete de profesor y les dice qué significa esta calavera, ¿no? ¿Han visto ese capítulo, no? De don Ramón cuando se vuelve profesor. Ya, igualito tiene que hacer usted, ¿no? Cuando vean pues ahí la calavera pegada pues en la... en los... ¿cómo se llama? En los productos, en las cajas, significa que eso es material, es sustancia venenosa, es peligro, ¿no? Entonces, así que hay que tener ahí cuidado, mucha atención. Muy bien. Entonces, tenemos para lo que es tóxico este tipo de etiqueta y para lo que es infeccioso este tipo de etiqueta. Ok. Estamos muy bien. A ver, ahí seguimos aprendiendo. La idea no es que te lo memorices y te aprendas todas estas etiquetas de memoria, sino simplemente pues que te vayas familiarizando con ellos y en algún momento deseas trabajar dentro de un alacén, ¿no? Entonces, por ahí pues se te va a ser muy común ver este tipo de etiquetas. Ahora, la clase 7 tenemos sustancias venenosas, ahí están tóxicas e infecciosas. Esto ya tiene un nivel un poco más fuerte ya porque lo que contiene es radioactivo, entonces ya no estamos hablando de cualquier producto, ¿no? Ya estamos hablando de un producto, al hablar de un producto radiactivo, ya estamos hablando de un producto que ya ahora sí es netamente perjudicial para la salud y el medio ambiente. Bien. Entonces, su cuidado o requiere de un cuidado ya más especial, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? La clase 8, sustancias corrosivas. Mira, esta etiqueta de repente no la conocía, ¿no? Mira, ahí tenemos la soda cáustica, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, esos elementos que al ser, pues, rosados o tocados con alguna superficie en especial, puede corroerlo, ¿no? Por eso se le llama, pues, sustancia corrosiva. Entonces, tú mismo, tu cuerpo, tu piel queda en peligro o queda expuesta a la corrosión de este ácido si es tocado, ¿no? Inclusive, pues, el mismo guante, el mismo guante de seguridad también puede que se vea afectado. Así que hay que tener mucho cuidado con su manipulación de este tipo de producto. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Los símbolos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto los símbolos que aparecían en las cajas al inicio? ¿No? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver de qué se tratan estos símbolos. Entonces, por un lado, tenemos aquí la copa rota de Iván Cruz. Esa copa rota con la que recuerdas, allá tú sabes quién, a las 4 de la mañana. Esa copa rota significa que el producto que se está trasladando ahí dentro es un producto que se rompe o se quiebra con facilidad. ¿No? Ejemplos, ya, facilitos, ya, facilitos, facilitos. Ejemplos de productos que se quiebran con facilidad. A ver, para que ganes ahí tus puntitos, para que te ganes tus puntitos. Muy bien. Vidrios. Pocos. Muy bien. Botellas de vino. Muy bien. Hemenaje. Hemenaje. Copas, platos, cerveza, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo no el señor Carlos? Muy bien. Cerveza. Espejos. Muy bien. Ahí está. Cerámicas. También, efectivamente, cerámicas, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos, pues, ya en esas cajas, este símbolo significa que artesanía. Muy bien. Artesanía también, claro que sí, artesanía, claro que sí. Entonces, cuando veamos ese símbolo en esa caja, hay que tener mucho cuidado o un especial cuidado. Ahora, cuando vemos este símbolo de las dos rayitas, las dos flechitas apuntando hacia arriba, significa, pues, que ese lado es el lado de arriba. Es decir, indica cuál es la parte superior de la caja o por dónde es que se debe manipular. Muchas veces nosotros podemos encontrar una caja y a veces por cargarla, pensando por qué es una caja y la podemos cargar por cualquier lado, la levantamos como sea, ¿no? Entonces, este símbolo te ayuda a identificar cuál es la parte arriba, cuál es el lado arriba de la caja, ¿no? Y desde ahí, pues, mantienes el orden también de lo que está adentro de la caja, ¿no? Imagínate cargar, imagínate levantar una caja con todo lo de adentro volteado, ¿no? Entonces, corre el riesgo, pues, de que esa caja se rompa, se abra y se caiga el lado de adentro. Ahora, ¿por qué ocurre este símbolo? Ahora, ocurre este símbolo porque muchas veces, ¿ya? Muchas veces, al momento de que se hace el embalaje de la caja, se recubre tanto, se recubre tanto la caja, que tú ya no identificas cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. A veces ocurre esa situación, ¿ok? Porque cuando se embala, se embala tanto o a veces se embala demasiado, se pierde la noción dónde es el inicio o dónde es la parte de arriba, la parte de abajo del caja. Y cuando lo levantas no sabes, pues, al final, por dónde levantarlo. Por eso siempre es recomendable, al momento de hacer un embalaje, tratar de no cubrir las simbologías, los pictogramas, ¿ok? Eso también recuerdan ustedes. Si por ahí entran a trabajar, pues, algún, como auxiliares de almacén, como auxiliares de despacho, en alguna empresa logística, de repente también, y hay que hacer el embalaje de las cajas, los pictogramas hay que dejarlos visibles o lo mayor visible posible, ¿no? Porque te va a servir justamente este símbolo. Por ejemplo, si embalas toda la caja y después la quieres levantar, entonces va a haber un problema ahí, ¿no? O tapas que ese producto es frágil, también puede haber problemas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces estos pictogramas te ayudan. Los siguientes pictogramas tenemos el de no exponer a lluvia o de cuidar la humedad, ¿no? No exponer esa caja, ese producto a la lluvia o no exponer. Muy bien, nos pregunta, ¿dónde se puede comprar los símbolos pictogramas? En realidad los símbolos pictogramas tú puedes comprarlo, bueno, si ustedes se encuentran en la ciudad de Lima, o para los que se encuentren en la ciudad de Lima, ¿ya? Existe un centro comercial que se llama Las Malvinas, está por el centro de Lima. Entonces, tú ahí puedes encontrar todos estos pictogramas, pues, por cientos y todo. Lo otro es que puedes mandarlos a imprimir, ¿no? Los puedes mandar a imprimir y, este, como etiquetas, mandas a imprimir como etiquetas y eso, pues, lo pegas. Muchas veces esos pictogramas ya vienen prediseñadas o diseñadas en las cajas. Entonces, esas, esas cajas también ya vienen, tú utilizas la caja que necesitas, nada más, ¿no? Entonces, no hay un solo lugar exclusivo de ventas, tú puedes conseguirlo, en realidad, en cualquier lado, por internet, también puedes conseguir pictogramas, ¿no? Ya sea por impresión o ya impresas, etiquetas, lo puedes conseguir. Entonces, no exponer a la lluvia, mira, no exponer a lluvia, ya más que claro. No exponer a la lluvia, este mensaje está más claro que el agua, ¿no? Ya está, ahí está. El otro, el otro pictograma es el de no utilizar ganchos, no utilizar ganchos, ¿ok? ¿Por qué no utilizar ganchos? A ver, ¿por qué sería este, esta situación? A ver, me ayudan, por favor. ¿Por qué una caja diría no utilizar ganchos? A ver. ¿Por qué yo, de repente, voy a mi almacén y veo que hay varias cajas ahí para acomodar, pero en todas esas cajas dicen no utilizar ganchos? Ajá, muy bien, la señorita Sonia lo dice ahí porque es muy pesado, por el peso o volumen, ya, ¿eh? Bien, cuando se levanta se puede comprimir, ya, muy bien, por el peso. Muy bien. Listo, entonces, efectivamente, efectivamente, tiene que ir, o va por ahí, ¿no? Va por ese lado, va por el lado del peso, del volumen, o va por el lado del mismo cuidado de la caja también, ¿no? Por el tema, por el tema de la caja. La caja, al ser un material, pues, de cartón y manipularlo con ganchos, sería, pues, este, perjudicial, ¿no? A la pobre caja y a lo que contiene adentro. Entonces, es por ello que se enfatiza con este símbolo que no se utilice gancho. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos ahí, punto de equilibrio. Ahí está, mira, punto de equilibrio. ¿Para qué me sirve ese punto de equilibrio? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver, ahí, con ese punto de equilibrio. ¿Para qué es ese punto de equilibrio? Muy bien, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ajá, el punto de equilibrio en realidad es un indicativo, es un indicativo de desde dónde se debe manipular la caja, ¿ok? Ese es el indicativo del punto de equilibrio. El punto de equilibrio te dice desde dónde tienes que manipular la caja, ¿ok? Para que no haya, pues, un desbalance al momento de hacer una carga, al momento de hacer una descarga, ¿no? De repente quieres subir una caja, quieres bajar una caja o movilizarla de un lado a otro. Desde dónde tienes que coger esa caja o empezar a manipularla, el punto de equilibrio te lo indica, ¿ok? Muy bien, y ahí a su costadito tenemos, pues, a Goku haciendo la Genkidama, ¿no? Ese símbolo de Goku haciendo la Genkidama no es otra cosa que manipular con cuidar, ¿ok? Ese símbolo que parece a Goku preparando la Genkidama significa que hay que manipular esa caja con cuidar, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya, por obvias razones, el producto que contiene es un producto, pues, que no requiere rudez. Requiere mucho cuidado para que no sea perjudicial. Puede que sea un producto frágil, como lo están mencionando por el chat, ¿es correcto? Puede que sea un producto frágil o pueda que sea, pues, algún producto que no se tiene que agitar o algún producto que no hay que moverlo mucho de repente, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, tenemos estos nuevos dos pictogramas. Ya lo saben. Ahí vamos aprendiendo, entonces, productos blandos. Muy bien, efectivamente. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Ahí está. Mira. No a Pilar. No a Pilar. Muy bien. No a Pilar. Hay alguien aquí que se llame Pilar. A ver, vamos a preguntar. Hay alguien aquí que se llame Pilar. Porque nos han dicho que no a Pilar. Entonces, tenemos que sacarla de grupo. Señorita coordinadora, saque de grupo a Pilar. No, mentira. No a Pilar. ¿Qué significa a Pilar primero? Primero tienes que entender qué significa a Pilar. A ver, ¿qué significa a Pilar? No me vas a decir que es hacer Pilar. O sea, que te sacamos de grupo si me dice que es hacer Pilar. Ya. Ya. A Pilar, muy bien. A Pilar significa colocar, pues, uno encima del otro. O encimar, como nos dice por ahí muy bien la señorita Katherine Mumbin. ¿No? Poner uno sobre otro. Colocar una caja sobre otra. Esa situación se le llama a Pilar o a juntar, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos, cuando nosotros veamos que la caja dice no a Pilar, ¿no? Con discriminación todavía. Este, significa que no debemos hacer esa acción de poner una sobre la otra. ¿Ok? Entonces, bien avisado nos tienen, bien avisado nos tiene el pictograma que esas cajas o ese conjunto de cajas no debe ir una encima de la otra. Puede ser debido a qué motivo. A ver, por favor, nos ayudan. Nos ayudan por el chat porque yo no sé por qué motivo será. Por qué motivo no tendríamos que apilar una caja sobre otra. ¿Qué hay ahí? A ver, ¿qué sucedería? ¿Qué contiene? Muy bien. Puede ser productos frágiles nuevamente. Productos radioactivos también. Muy bien. También, claro que sí, es válido. Así es. Muy bien. Productos frágiles. De repente, los productos que son, de repente puede que sean productos que contienen líquidos. ¿No? Productos que contienen líquidos también puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algún deterioro, algún perjuicio en alguno de ellos. Entonces, se derrama uno, ¿no? Se derrama uno y empieza la reacción en cadena del derrame. Entonces, se moja uno, se daña el otro, se daña el otro y así sucesivamente hasta que todos los que están apilados terminan siendo perjudiciales o perjudicados. Muy bien. Ese es el mensaje, el pictograma de no apilar. Muy bien. Gracias, Pilar, por haber participado con nosotros. Muy bien. El siguiente pictograma es el no dejar caer. No dejar caer. Muy bien. Entonces, está más que claro, está más que obvio, ya no necesita ni explicación, ¿verdad? No dejar caer, pues, este, te está avisando que, te está avisando que si lo dejas caer, ya, eres una persona que no es común y correcta. No, no dejar caer, pues, debido a que nuevamente el producto que hay en su interior es un producto que es frágil, es sensible, es propenso al deterioro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos tipos de pictogramas, o mejor dicho, con ese tipo de cajas, con esos pictogramas, ¿no? Muy bien. Ajá, ajá, acá está. Mira, ahí tenemos nuevamente, ahí tenemos nuevamente, mira, no apilar más de 8, dice, no apilar más de 8. Ahí está. Entonces, este símbolo de repente es nuevo para ti, ¿verdad? Este símbolo es nuevo para ti, significa no apilar más de 8, es decir, te está poniendo el límite, te está poniendo el límite de apilamiento de cajas. ¿No? Es decir, no apilar más de 8. Es decir, si tú colocas ya 8, 8 cajas una encima de la otra, hasta ahí creo que soporta la mercadería que lo contiene. Pero si luego ya empiezas a colocar, como tú, como tú muchas veces te apellidas Contreras, ¿verdad? Así como cuando te decían, ya déjalo ir o ya déjala ir, pero tú decías, no, todavía se puede salvar, ya, así, igualito. Así como tú eres Contreras, de repente aquí también puedes decir, no, pero una cajita más puede que se aguante. Dicen, no apilar más de 8, pero si le pongo 9 o le pongo 10, no va a pasar nada. Ahora, entonces, ponle 9 o ponle 10 cajas y veamos entonces qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Muy bien. Este, el siguiente, mira, el siguiente dice, por aquí pasar eslingas, dice. Ya, entonces, por aquí pasar eslingas. Entonces, ¿qué significa eslingas? A ver, por ahí nos ayudan, ¿qué son eslingas? A ver, por ahí nos ayudan, a ver, ¿qué son eslingas? A ver, nos ayudan, ¿qué son eslingas? Ajá, muy bien, a ver. Para eso, si tú no sabes alguno de estos productos, alguna de estas, alguna de estas simbologías, de repente, para eso tenemos a nuestro amigo San Google. Vamos a buscar en Google qué son eslingas, mira. Vamos a colocarlo acá, eslingas, a ver, eslingas de carga. Y vamos a ver qué cosas son. Ahí están las eslingas, ¿ves? ¿Viste o no, viste? Esas son las eslingas. Esas son las eslingas. Ahí están, ¿ves? ¿Sí has visto esto o no? ¿Has visto en algún momento estas eslingas? ¿Sí? Sí, lo has tenido que ver. ¿Verdad? Eso te ayuda, pues, al manipuleo de las cajas. Te ayuda al manipuleo, pues, de las cargas. ¿Verdad? Efectivamente, pueden ser simplemente como soga. Te puede servir también como faja. También lo puedes encontrar según el tipo de producto, pues, que desees levantar, ¿no? O desees hacer, este, un levantamiento. Bien, entonces, esas son las eslingas. Muy bien. Y las eslingas en las cajas que indica por dónde colocarlas. Entonces, ahí, entonces, ahí es donde debes, por ahí es donde debe pasar, mejor dicho, ¿no? Por ahí, por donde está el anuncio, por donde está ese anuncio, por ahí debe pasar. Muy bien. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Ajá, ajá, mira, ahí aparece, pues, nuestro amigo pingüino, dice. Nuestro amigo pingüino. Si sale tu amigo el pingüino en las cajas, significa que ese producto debe mantenerse congelado. Y ya está de más decirle, pues, qué productos debe ir o en qué tipo de productos va ese símbolo, ese pictograma, ¿no? Y qué, a ver, a ver, vamos a ganar los puntitos por el chat, vamos a ganar los puntitos por el chat. Vamos a ganar los puntitos por el chat. Muy bien, ahí está, a ver, a ver. La gente nos dice, productos predecibles, carne, pescado, frutas, verduras. ¿Qué más? Carnes, pollos, predecibles, helados, helados. Vacunas, muy bien, vacunas también, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ya está, muy bien. Bien. El otro en su contraparte, el otro en su contraparte, ahí la señorita coordinadora les está colocando todos sus puntitos adicionales, ¿no? Muy bien, todos los que participamos nos ganamos juntitos para nuestra certificación, ¿no? El otro, por su parte, es, pues, no congelar, ¿no? No congelar. Entonces, ya a diferencia del pingüinito que vemos en la primera, el segundo es, pues, no congelar, ¿no? Entonces, ya acá la explicación ya está de más. La explicación está de más. Muy bien, ya saben, cuando vean estos pictogramas, ahí en las cajas, a estar alertas. Muy bien, ahora el otro. Ahí también tenemos, no exponer al sol. Ya está, también no exponer al sol, porque, ya saben, ese producto, pues, puede que sea... O sea, qué tipo de producto puede que sea, a ver, que no puede estar expuesto al calor, ¿no? De repente, perfumes, de repente, ¿verdad? Perfumes, medicina, también, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué productos no podemos mantenerlo ahí expuestos al sol? Perecederos, también. Chocolates, claro que sí, chocolates. Carnes, también, muy bien. Alimentos. Esos productos inflamables, muy bien, señor Francisco, así es, ¿no? Este, aquellos productos, pues, que en su temperatura no pueden estar expuestos a cambios bruscos de temperatura. De repente, aerosoles, de repente esos aerosoles de limpieza, ¿no? Muy bien, ahí está. Listo. Y el otro pictograma es de no exponer a la nieve. Ahí está, también. Al igual que no exponer al sol, también hay no exponer a la nieve, porque el cambio brusco de temperatura, pues, puede dañar la composición original del producto, ¿no? Como los perfumes, por ejemplo. Cuando los perfumes están expuestos mucho rato al sol, ya pierden su composición original. O cuando pierden su composición, su exposición al frío, también pierden su composición original. Ahí está. Luego tenemos... Ajá. Ahí está. Listo. No rodar. No rodar. No rodar. Ahí está. No rodar. Luego tenemos este de no rodar para los que por ahí no tienen un poquito de paciencia con las cajas. Y dicen, muy bien, vamos a llevar esta caja como pelota. Entonces, te llevas esa caja como pelota, pero hay un mensaje ahí que dice no rodar. Ok, así que hay que tener cuidado cómo se manipula ese de ahí. El otro es no usar carros elevadores. Ahí está, los famosos, lo que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Cómo se llaman esos carritos elevadores? A ver, me ayuda, por favor. ¿Cómo se llaman esos carritos elevadores? ¿Se acuerdan? Apiladores, montacargas, está ahí, muy bien. Transpales, ¿no? Transpales, también se llaman. Transpales, transpaletas. Muy bien. Pato. De cariño, ¿no? Y a la señorita Sonia le dice, profe, yo le digo pato de cariño. Muy bien. Entonces, al pato también. Entonces, hay cajas, hay cajas que te solicitan. Que no se usen carros elevadores, ¿no? También, debido a la fragilidad, debido al contenido, pues, de esos productos. Hay que tener mucho cuidado. El otro, también, mira, el tercero, que dice no usar carretillas. También, ¿no? Hay un especial cuidado, pues, con esas cajas. Entonces, su manipuleo depende, su manipuleo depende del pictograma con el que está inscrito. Entonces, nosotros muchas veces pensamos, el día de hoy hemos abierto un poquito más los ojos, ¿verdad? El día de hoy hemos abierto un poquito más los ojos. Porque nosotros, al igual que ustedes, yo también pensaba, pues, que como era una caja, una caja simplemente venía con que era frágil o no era frágil el producto. Pero ahora nos estamos dando cuenta que una caja contiene o puede contener mucha más información de la que nosotros creímos, ¿verdad? Entonces, ahora ya nos estamos dando cuenta que debemos manipular una caja según el pictograma en el cual está. No es como una caja cualquiera que tenemos nosotros en nuestra casa, ¿no? La caja que tenemos nosotros en nuestra casa donde guardamos, pues, los zapatos, donde guardamos la cebolla, el limón. Esa caja sí le podemos hacer de todo, ¿no? Le podemos rodar, le podemos, inclusive le podemos poner los pingüinos si queremos ahí. Pero en un almacén que trabaja bajo certificaciones ISO, ¿verdad? Entonces, ahí ya cambia el asunto, pues, ahí sí se tiene que, ahí quien manda es la caja. Ahí no manda el supervisor, el jefe de almacén, no. Ahí quien manda es la caja. La caja te dice cómo se debe manipular, cómo se almacena. ¿Ok? Y eso es gracias al pictograma. Seguimos. Luego tenemos también otros pictogramas. Mira, ¿cuántos pictogramas? Jamás te imaginaste que habían tantos pictogramas, ¿no? En una caja, mira. Mira, ¿sabías que existían estos pictogramas en las cajas o no? A ver, a ver. ¿Sabías que existían estos pictogramas o no? Tú conocías el frágil. Tú conocías el frágil y el no mojar, nada más, ¿no? Eso nada más tú conocías. Pero estos pictogramas, mira todo lo que acabas de aprender el día de hoy. Todos estos pictogramas puedes encontrar en una caja. Muy bien. Ahora, este pictograma, el primero, el primer pictograma habla de límite de apilamiento. Es decir, hay una capacidad máxima de colocar una caja encima de la otra. No te dice número, no te dice número, pero te dice que debes apilar con cierto cuidado. Es decir, llega un punto, mejor dicho, este pictograma te indica que llega un punto, llega un límite en el que ya no se va a poder apilar más. Entonces, tú puedes tener cuidado, debes prestar atención. Es un anuncio de advertencia si vas a apilar esas cajas. Ok, exacto, como dicen ahí por el chat, es con criterio, ¿no? Es con criterio. Este pictograma es más que nada un informativo, un medio de advertencia, ¿no? Uno que te dice, con cuidado, hay un límite de colocar uno encima de la otra, ¿no? Muy bien. El otro es no apilar. Ese que ya hemos visto arriba también, no apilar. El otro es límite de embalajes a apilar, ¿ok? Límite de embalajes a apilar también. Ya esto, bueno, tiene que ver con colocarlos, pues, uno encima del otro también. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Muy bien, este también es importante. Este es importante. ¿Qué significa? Significa no colocar pinzas aquí. Acuérdense que, a ver, vamos a ver si los encontramos. Vamos a ir a Google, ya, vamos a ir a Google. Vamos a ver si encontramos pinzas de carga, ya. Vamos a ver si encontramos pinzas de carga, ¿ya? A ver. A ver, a ver si sale. Pinzas de carga. Cajas al centro. A ver, a ver, a ver. Ahí está, mira. Son similares, son similares a estas de acá. Vamos a ver esta. A ver, vamos a ver si carguen. Un momentito. No sé si alguien ha visto en algún momento, a ver, algo similar a este tipo de pinzas. A ver. Vamos a ver. Ahí está, mira, ¿ven? Listo. Entonces, mira. Mira cómo estas pinzas, ¿ok? Levantan o apilan cajas. Mira cómo estas pinzas levantan o apilan cajas. Y estas pinzas, este, pueden manipularse. No son, hay pinzas que son fijas, es decir, que se mueven simplemente en posición hacia arriba. Pero hay otras pinzas que son manuales, que puedes tú mismo tenerlos en una altura baja, ¿no? Tú manejas la altura. Pero justamente para este tipo de artefactos, así como esto, hay otros similares, ¿ok? Ahí está, mira, este, por ejemplo, es la misma pinza en un nivel medio, ¿no? En un nivel bajo, ¿no? Y hay otros tipos de pinzas también que manipulan, bueno, tienen casi el mismo estilo, el mismo objetivo, en pocas palabras, ¿no? Pero esas pinzas, pues, son pinzas de manipuleo de cajas. Entonces, a eso se refiere cuando en la caja encuentras este tipo de símbolo. No colocar pinzas aquí. Te está indicando que cuando coloques esas pinzas que vas a, te va a ayudar a apilar, te está indicando que en esa posición no va la pinza. Caso contrario, ocurre con el pictograma que sí te dice pinzas aquí. Sí, entonces, ahí es donde sí debes colocar, pues, las pins. Y ya desde ahí empiezas el manipuleo. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos también estos dos que siguen. Dice límite de temperatura, en el cual, pues, en pocas palabras, te está hablando de mantener la temperatura correcta. Mantener la temperatura correcta de el producto que conlleva el otro es proteger de fuentes radioactivas. Ahí está. Proteger de fuentes radioactivas. No puede ser, pues, medicamentos. Puede ser, de repente, productos alimenticios, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto también vamos a encontrar nosotros en las cajas. Muy bien. Ahora, no solamente tenemos pictogramas de manipuleo, ¿ya? Pictogramas de manipuleo. También podemos encontrar en cajas símbolos ambientales. Como este, por ejemplo, dice símbolo de reciclaje. Mira, punto verde. A veces en las cajas podemos encontrar este punto verde que ya viene con marca registrada. Significa que su empresa responsable cumple con la ley de residuos. Es decir, se garantiza que al convertirse en residuo este envase, se reciclará y valorizará los envases con este distintivo. Pueden ser plástico, envases metálicos, envases de tipo brick, cartón, papel y vidrio, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos, pues, que ese envase, ese producto tiene este símbolo verde, este pictograma verde, significa que es, pues, un producto que es de reciclaje, ¿ok? Que cuida el medio ambiente, en pocas palabras, es un producto que cuida el medio ambiente. Otros productos que van de la mano con el reciclaje son estos de aquí. ¿Esto sí lo han visto o no? Este sí lo deben haber visto. A ver, ¿lo han visto o no lo han visto? Eso, claro que lo has visto, claro que lo has visto. Pero para que lo sepas, para que lo sepas, ese símbolo tiene nombre. ¿Qué nombre le decías tú? A ver, ¿qué nombre? Tú veías ese símbolo y tú me decías, a ver, un favor, anda bota esta botella ahí en ese tacho. Y yo te decía, ¿en cuál tacho? En ese que tiene ese símbolo. ¿Qué nombre me hubieras dicho tú, a ver? En ese que tiene ese símbolo, ¿qué? En ese que tiene ese porcentaje. Tú me hubieras dicho, muy bien, tú me hubieras dicho, en ese que tiene ese símbolo de reciclaje. Ya, muy bien. En ese que tiene, es lo más común, es lo habitual que se hubiera dicho. Ponlo en ese tacho que tiene el símbolo de reciclaje. Pero ese símbolo de esas tres flechitas tiene nombre. Se llama anillo o círculo de Mobius. Ah, ahí está, mira. Se llama anillo o círculo de Mobius. Así se le llama. Y este anillo o círculo de Mobius es el símbolo internacional del reciclaje. ¿Ok? Entonces, significa, dice, que el producto o envase está hecho con materiales que pueden ser reciclables. Si el anillo está dentro de un círculo, dice, si el anillo está dentro de un círculo, quiere decir que parte de los materiales del producto o envase sean reciclados. El símbolo puede especificar el porcentaje del producto reciclado que contiene, por ejemplo, 20%, etcétera, etcétera. Es decir, puede venir un producto, puede venir un producto o una caja, de repente, puede venir una caja con estos, con este símbolo. Y, de repente, vienes la caja con este símbolo que dice 20%, significa que el producto que contiene la caja es un producto con material 20% reciclado. Muy bien. Por ahí nos pregunta, profesor, ¿y por qué en las marcas de agua como San Luis aparece ese signo? Muy bien. Si tú, en alguna botella de agua, ves este signo, ¿ok? Ves este signo, quiere decir que el agua que estás tomando es agua reciclada del caño. No mentira. Significa que el material, el material con el cual ha sido producido el envase, ¿no? Ya sea la etiqueta o el envase de plástico, ha sido, pues, con material reciclado. Bueno, acuérdate que, ¿por qué se recicla el plástico? ¿Por qué creen ustedes que se recicla el plástico? El plástico se recicla para ser, pues, reutilizado, reutilizable, mejor dicho. Se vuelve a fundir y se vuelve a generar nuevas botellas de plástico. Entonces, el material es reutilizado. Por eso que en algunas botellas de plástico aparece ese símbolo. No te vayas a asustar. No estás tomando agua del caño o de la calle, ¿no? Salvo, 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 que esa botella lo hayas comprado en un semáforo y viene con ese símbolo. Entonces, ahí sí te está diciendo que esa agua sí está siendo reciclada. Muy bien, entonces, menos mal que no especifican de dónde lo están reciclando. Muy bien. Hay que tener cuidado dónde compras tu botella de agua, ¿no? Hay que tener cuidado. Muy bien, listo. Seguimos, seguimos, seguimos. O sea, que se paran riendo ustedes. O sea, no dejan de hacer la clase. El otro. Ah, está, esto está bonito. Ahora viene acerca de los empaques y embalajes. Muy bien, los empaques y embalajes. Muy bien, el embalaje. El embalaje, dice, es todo aquello que acompaña y protege al producto intrínseco. Desde el momento de la producción hasta el momento del consumo, ¿ok? Eso es, pues, el embalaje. ¿Ok? Todo aquello que acompaña y protege al producto intrínseco desde el momento de su producción hasta el momento de consumo. ¿Qué más? Clases de embalajes que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a conocer, pues, niveles de embalaje, modos de embalaje y tipos de embalaje. Muy bien. Bien, niveles de embalaje. Tenemos primarios, secundario y terciario. El nivel de embalaje primario habla, pues, de aquel que está en contacto directo con el producto intrínseco. Muchas veces es llamado envase primario. Muy bien, acá tenemos, entonces, el perfume, ¿no? Ahí vemos un perfume, vemos, ¿qué más tenemos ahí? Ahí veo, veo, vemos perfume. Entonces, el líquido, el líquido como tal, el perfume como tal, el líquido es el producto intrínseco, ¿ok? Es el producto como tal, el producto intrínseco es el perfume. Pero, ¿cuál es su embalaje? Su embalaje es la botellita donde está dentro ese perfume. O, mejor dicho, la botellita que lo contiene. Entonces, en un nivel primario, en un nivel primario, la botella del perfume es, pues, un embalaje primario, valga la redundancia, ¿no? La botellita del perfume es un embalaje primario. Otros ejemplos de embalajes primarios, por favor, me ayudan. Otros ejemplos de embalajes primarios, ¿me ayudan? Los jarabes, muy bien. Los licores, ¿cuándo? ¿no? Pensando. Lo primero que digo, a ver, es que algún ejemplo de embalaje primario, licor, cerveza, vino, hui. O sea, que esta gente, desde, todo empezó, ya sé dónde empezó todo. Todo empezó desde que vimos la copa rota al inicio de la diapositiva. Ahí empezó todo. La gente se destapó, pero con todo. Ya está, a ver. Muy bien, medicamentos, aceites, leche, ampollas, cigarros, muy listo. Entonces, cremas, muy bien, cremas, claro que sí, leche también, efectivamente. Entonces, queda claro que es un embalaje primario, ¿no? Aquel que va conteniendo al producto. Así, directo. Aquel que contiene al producto, ese es el embalaje primario. Luego, luego tenemos el embalaje secundario. Y dice que es aquel que protege, protege al embalaje primario. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, aquel que protege al embalaje primario. A ver, ejemplos de embalaje secundario. Ejemplos de embalaje secundario. La caja de panetón. Ya, muy bien, la caja de panetón, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro viene el panetón dentro de su bolsa. Muy bien. Viene dentro de su bolsa y luego viene la caja, ¿no? La caja de leche también, a ver, la caja. Y la caja de leche, ¿por qué? La caja de leche sería un embalaje secundario. Un televisor nos dicen, a ver si nos explican eso del televisor. La caja de chocolate, ya, también puede ser. La botella de agua, la botella de agua es primario, más que secundario, ¿no? Ya está. La pasta dental, por ejemplo, también, mira. La pasta dental. La pasta dental, la crema dental, es el producto intrínseco. ¿Verdad? El envase, ese medio redondito, esa donde va la tapita, donde viene la tapa, ese sería su embalaje primario, ¿no? Y ¿dónde viene ese envase? Viene dentro de una caja. Ese sería su embalaje secundario, ¿no? Ahí está, muy bien. Ese sería, pues, ¿no? Ya está. Por último, por último, tenemos el embalaje, bueno, acá no lo dice, pero faltaba el embalaje de nivel terciario. Y el embalaje de nivel terciario es donde va, pues, ya el embalaje secundario, ¿no? Es decir, donde metemos todo eso ya listo para ser almacenado o guardado, ese es el embalaje ya terciario, ¿no? Muy bien. Ya está. Ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, muchachos, mira, vamos a quedarnos todavía aquí en los embalajes. Vamos a ver todavía más de los embalajes para la siguiente sesión, ¿ok? Tenemos todavía algunas diapositivas interesantes por seguir viendo. Mira, nos quedó corto. Vamos a seguir revisándolo, no se preocupen, ¿ok? Tenemos acá más material, pues, para seguir aprendiendo más cositas. Entonces, 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 por ahí, a ver, algunas dudas, algunos aportes que quedaron al aire. A ver, a ver, a ver, vamos a darle estos minutos a esos dudas, a esos aportes por ahí. Algunos puntitos adicionales que quieran ganar con alguna participación. Siguieron mi consejo que les di la última vez, ¿no? ¿Te acuerdas que al momento de pedirnos, nosotros nos pedí un consejo muy sabio? Espero que lo hayas seguido al pie de la letra. Muy bien. Ahí tenemos, a ver, una pregunta. Dice, el Tecnopor, ¿qué tipo es? Ahí está, ya, muy bien. Para todos, el Tecnopor, este Tecnopor de acá, por acá lo vimos. Por acá vimos Tecnopor. Este Tecnopor, ¿qué tipo de embalaje serían? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de embalaje es este Tecnopor? ¿Qué tipo de embalaje es este Tecnopor? Cuando ustedes compran, cuando ustedes compran algún artefacto o algo, viene con su Tecnopor, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando ustedes compran algún artefacto, viene con su Tecnopor. Ese Tecnopor, ¿qué cosa es? Primario, secundario, terciario. En realidad, en realidad, en realidad, en realidad tendríamos que analizar por objetivo. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del embalaje primario? El objetivo del embalaje primario es proteger al producto intrínseco. Ese es el objetivo del embalaje primario. ¿Cuál es el objetivo del embalaje secundario? El objetivo del embalaje secundario es proteger al embalaje primario. Y ahí me parece que entra a tallar nuestro amigo Tecnopor. Porque nuestro amigo Tecnopor, suponiendo que la televisión... Te compras una televisión, ¿ok? Te compras un televisor. Tú te compras un televisor. ¿Ok? El televisor es tu producto intrínseco. El Tecnopor vendría a ser, en este caso, vendría a ser, en este caso, su protector. Vendría a ser su producto secundario. Su producto secundario. ¿Ok? Y la caja, la caja donde viene el televisor, sería su producto tercial, su embalaje tercial. Entonces, el Tecnopor, su esencia, su esencia, el Tecnopor es ser un producto secundario. ¿Ok? Esa es su esencia, el Tecnopor. Es ser el segundo, es ser el producto secundario. Entonces, hay varios acá que creo que su apodo, su apodo es Tecnopor, ¿no? De varios acá creo que le dicen Tecnopor. Ya, pero no. No, pero su esencia, el Tecnopor es ser el secundario, el segundo, ¿no? Ya está. Entonces, esa es su esencia. Muy bien. Se paran riendo ustedes tal vez que ustedes no se pueden hacer clase, ya me di cuenta, ya. Ya está. Muy bien, muchachos. Entonces, este, vamos a dejar ahí el tema, nos vamos a quedar en los embalajes. En la siguiente sesión le terminamos de dar una revisión a esta diapositiva y continuamos también con la de la tercera sesión. Entonces, nos toca juntarnos el día sábado, ¿no? El día sábado nos toca juntarnos. Entonces, agradezco, pues, acá su participación. Gracias. Gracias. Gracias.